Bajamos, yo creo que unos 10-15 minutillos por ahí Pero vamos a ver que todavía no es suficiente confiado, no pasa hasta el cabrón Gracias por ver el video No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no esto es un plástico, este es un piso ese es un piso este es un piso es un piso es un piso no ¿Es hierviel a verfolgungsjagd? Es hier der Wahnsinn No, no, no. Ah, hier oben Sonnenuntergang angucken, wäre wahrscheinlich auch echt nice, gell? Vermutlich, aber das schaffen wir nicht. Ne, das schaffen wir nicht. Die Sonne geht drei Minuten vorher hier unter. Das sieht ja gut aus. No, no, no No, 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 no Oh, ich bin auch komplett nass Jawohl No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no